John Rueda y su reino me dice Estefanía Amigo vengo destrozado, sírvame otro trago Hoy quiero contarle mi vida, ya no aguanto más Ay mi esposa se ha vuelto insolente, me trata tan bajo Ahora le fastidia todo lo que hay en mi hogar Me dice que yo soy un perro que ya nada valgo Me grita como cualquier cosa, me trata muy mal Y yo no le contesto nada y por mis hijos callo Porque ellos yo los quiero tanto y por salvar mi hogar Pero que hago si lo que dice ya de mi es muy cierto Que soy un perro, un vil, un ser siniestro Un sinvergüenza ante la sociedad Pero que hago si lo que he sido solo es el recuerdo Y por mis hijos es que me detengo De lo contrario me hubiera ido ya Me hubiera ido ya, me hubiera ido ya Para las lindas, Tiara Alejandra Peña Y Paola Amayo, mi amor Amigo, a ti yo te comprendo Y hoy quiero decirte que esa mujer que tú tienes vale más que tú Recuerdo cuánto le mentiste y cuánto le heriste Debieras vivir de rodillas pidiendo perdón Recuerdo que venía llorando cuando tú borracho Llegabas a acabar con todo creyéndote el rey El vicio, la fama y el trago que hacían ser el macho Y olvidabas que arriba estaba Dios que abajo ves Pero que hago si lo que dice ella de mí es muy cierto Que soy un perro, un vil, un ser siniestro Un sinvergüenza ante la sociedad Pero que hago si lo que he sido solo es el recuerdo Y por mis hijos hay que él me detengo De lo contrario me hubiera ido ya Me hubiera ido ya, me hubiera ido ya Luis Alejandro Gómez y Raúl Rueda El parrandero mayor Uy Uy